Bueno, 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 pero ¿qué es esto de Artic Sin Shaders en Minecraft? Madre mía, y es que estamos aquí en un nuevo mapita. Ahora os explico de qué va la cosa, pero como habréis visto en el título, vamos a transformar una de mis primeras construcciones de hace aproximadamente 10 años a el nuevo Minecraft con RTX. Sí, vamos a pasar la construcción y vamos a hacerle un montón de modificaciones para aprovechar al máximo esas capacidades de iluminación que tenemos tan increíbles. Así que primero os quería contar un poco del mapita, y por eso mismo, aquí estamos. Este de aquí os lo presento, es el restaurante El Tronco. Sí, el Artic de hace 10 años era súper original, y dijo, pues oye, si voy a hacer un restaurante construido dentro de un tronco, ¿cómo se va a llamar? Pues claramente, aquí lo tenemos, y es que este mapa lo construí para un concurso de construcciones que si no recuerdo mal, llegué a ganar, y es que era de un ahora compañero mío, de hecho, compañero de clase, fue en su momento de YouTube, que se llama Bri, BriHD, y en su momento él hacía tops de construcciones. Presenté unos cuantos mapas y con algunos de ellos llegué a ganar esos tops, entonces la verdad que estoy muy orgulloso, aunque obviamente ahora veo la construcción y digo, oye, pues quizá le falta un poco de ganas, ¿no? Pero le podría haber dedicado algunas horas más. Y por eso mismo, hoy lo que vamos a hacer será reconstruir este restaurante aprovechando las RTX, y ya que estamos, pues os voy a enseñar a pasar vuestros mapas de la versión de Java a la versión Bedrock, para que podáis, pues, jugarlos también con las RTX, ya digo. Así que bueno, este es el mapita, para que os sacáis una idea, pues tiene un poquito de todo. Aquí arriba tiene una zona con mesas, luego por aquí tiene otra zona con mesas, y luego aquí tiene otra zona con mesas. Sí, soy muy original, lo sé, sobre todo hace 10 años, ahora aún más. Y luego por ahí teníamos eso que veis rojo, son unas mesas VIP que se extendían, pues con unos pistones y todo el tema. Además, por aquí teníamos la cocina, ya construida en esta especie de sala anexa. Así que intentaremos recrear todo esto, pero con un estilo mucho mejor. Pero primero, vamos a ver cómo se ve este mapa, si lo pasamos a RTX. Lo primero que debemos hacer es descargar este programita, se llama MCC Tool Chest, y tenemos que descargar la versión de Bedrock, que es la que nosotros queremos. Así que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción, le dais clic aquí, y ahora con esto se os va a descargar ya directamente. Cuando esto esté descargado, simplemente lo instaláis, y tendréis este programita por aquí, el Tool Chest Pocket Edition, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil de utilizar. Simplemente le dais doble clic, lo abrís, aquí tenéis el programita, y lo que vamos a hacer básicamente será darle en Tools, Convert, y aquí a Bedrock. Entonces, simplemente le damos clic y os abrirá una lista de todos los mapas que tenéis en vuestro Minecraft de PC. Entonces, es tan sencillo como ahora seleccionar el que nos interesa, que es el restaurante del tronco, le damos clic y le damos a Convert. No hace falta cambiar absolutamente ninguna de estas opciones. No toquéis nada, le dais a Convert, esperáis a que esto se haga, que tarda un minutito, y ahí lo tenemos. Perfecto, le damos a Cerrar, le damos a File, Guardar como, y ahora le damos a New World. Ya veis que yo ya lo tengo por aquí, porque obviamente he estado investigando mis cositas. Pero bueno, le damos a New World, y aquí pondremos, por ejemplo, el tronco, y para diferenciarlo vamos a poner RTX. Perfecto, le damos a OK, y ya lo tenemos. Si ahora abrimos Minecraft, lo tendremos por ahí. Y aquí estamos en el juego ya, vamos a darle a Play Beta, y aquí, como podéis ver, tenemos el mapa del tronco RTX, que es el que acabamos de crear. Vamos a entrar, pero veréis que aún no tenemos las RTX. No os alarméis, ahora os explico cómo se instala eso, porque es súper sencillo. Además que cada vez están saliendo más cositas. Por supuesto, no os asustéis, cuando vayáis a spawnear, spawnearéis en el sitio en el que se spawnean el mundo. Yo en mi caso el tronco no sé ni dónde narices lo construí, así que os recomiendo que primero os apuntéis las coordenadas de dónde queréis ir. Yo en este caso me las he apuntado por aquí, así que voy a hacer un barra TP, mi nombre de Minecraft, que como me lo habíais robado, pues no me puedo poner el mío y tengo 1709, porque me pusieron números randoms. Luego pondremos por aquí menos 600, 70, menos 200, y aquí estamos. El tronco, ya lo tenemos. Pues mira, aquí estamos justo donde teníamos la construcción. Vamos a ver ahora si podemos instalar las RTX. Y es que como os comentaba, lo bueno es que ahora con los días que han pasado, poco a poco la comunidad ha ido sacando versiones propias de packs de texturas para las RTX. Entonces es muy sencillito de instalar y de descargar nuevos packs. Yo os recomiendo uno directamente, que es el que he utilizado, que creo que se llama como RTX Vanilla Conversion o algo así. La verdad que es súper sencillo de instalar, porque te descargas el archivo, le das doble clic y ya se instala. Así que vamos a verlo. Este va a ser el enlace que tendréis abajo para el texture pack de las RTX. Es muy sencillito, no os asustéis. Es GitHub, una web para programadores, pero bueno, es muy sencillita de utilizar. Simplemente bajad aquí un poquito y donde tenéis este enlace de aquí, que pone RTX Vanilla Conversion.mcpack. Este es el que necesitamos. Simplemente le dais clic encima y ahora le dais a este botoncito que aparece aquí de download, que sería descargar. De esta manera se os va a bajar por aquí el archivo, así que ningún problema. Simplemente lo abrís y automáticamente se os abrirá Minecraft y se instalará. Yo no lo hago porque ya lo he hecho y me lo marca como duplicado, pero vamos a ver cómo sería. Y ahora, muy importante y muy sencillo también. Simplemente en el mapa que queréis meter las RTX, le dais clic al lápiz de al lado y luego aquí a la izquierda en los resource packs o pack de texturas o de recursos, como se llama en español. La cuestión será ahora ir a mis packs y como veis yo tengo un montón de descargados que pues básicamente son de los que ha ido haciendo la comunidad. En este caso, el que más me ha gustado y por lo que os quiero pasar este, es este de aquí, es el que acabamos de instalar, le damos clic y activamos. Ya con esto lo tendremos aquí en lo de activo, así que ya le podemos dar a play beta de nuevo y veréis el cambio radical que tendremos ahora mismo visualmente. Y es que en un segundito tendremos el mapa, ahí está, con las RTX. Fijaros qué auténtica barbaridad. Ahora ya sí que sí, tenemos por aquí todo el mapa preparado con las RTX, así que ahora mismo solamente nos va a hacer falta empezar a modificarlo. Lo primero que haremos será modificar la iluminación, ya que creo que esta especie como de pasillo, así con las antorchas, queda un poco cutre. Así que vamos a construir una de esas bonitas lámparas que hicimos en uno de los vídeos anteriores. Y es que creo que podría quedar mucho mejor si colocásemos ese tipo de diseños. Colocaremos por aquí estos bloques, pues de ladrillos de piedra, que van a quedar mucho mejor. Y vamos a colocar yo creo que más o menos nos en estos espacios puede quedar, puede quedar bien. Así que las colocaremos por aquí. Tendremos que obviamente quitar absolutamente todas estas antorchas que habíamos estado pues poniendo por toda esta parte. Obviamente aquí vamos también a reemplazar estos por un poquito de arena. ¡Opa! No, ese no, ese no me lo tenía que cargar yo. A ver, ahí está, perfecto. Vamos a ir quitando absolutamente todos. Y ahora básicamente lo que haremos aquí para el acceso ya será colocar la propia lámpara. Os voy a construir un ejemplo por aquí. Primero colocaremos una valla de estas. Luego colocaremos tres vallas de madera oscura, oscura. Así, así y así. Perfecto. Y luego arriba le colocaremos un afilador. Lo colocaremos así de lado, ¿de acuerdo? Y después colocaremos también unas trampillas aquí, a los lados y encima del afilador. Después ya solo nos queda colgarle unas lanterns. Ahí y ahí. Y tenemos el diseño hecho. Vamos a hacer lo mismo por aquí al lado. Y yo creo que incluso lo que haríamos sería hacer que esto termine de llegar hasta abajo. Ostras, hay un trocito, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo para que no quede tan extraño que esté todo por aquí flotando. Ok. Otra de las cosas que me gustaría cambiar, por supuesto, es el propio tronco. Porque creo que le falta bastante trabajo a esto. Así que lo que vamos a hacer, ya que no quiero tampoco modificar a saco la construcción, no quiero como tirar abajo al restaurante y volver a edificar otro, sino que quiero simplemente adaptar este, que siga pareciendo el mismo, pero que tenga pues allí esos buenos usos de las RTX. Vamos a ampliar un poquito más el tronco hacia arriba para colocar luego las hojas, pues que se parezca un poco más a un árbol. Y luego también aprovecharemos todo ese espacio extra para colocar unas lámparas aquí en la parte superior. Así que lo primero que vamos a hacer será quitar absolutamente todas estas hojas que tendremos que cargarnos de aquí para intentar adaptarlo todo y poder construir el tronco hacia arriba. Ahora por aquí seguiremos colocando hacia arriba un poquito este tronco. Obviamente no vamos a hacerlo al 100% idéntico que como estaba, porque sería un poco raro. Así que simplemente iremos subiendo y subiendo y subiendo estas columnas, intentando hacerlas pues lo más parecidas posibles a lo que es la estructura principal, pero sin ser exactamente un reemplazo de las hojas, ya que esto va a ser un tronco que va a ir subiendo y luego obviamente lo que tendremos que hacer será intentar que todo esto parezca mínimamente un árbol. Con todo eso, además, las hojas, ya sabéis que hacen un estilo pues como de iluminación muy muy guay, que yo creo que va a quedar bastante bien para esta construcción. Así que vamos a intentar hacer que quede lo mejor posible y os lo enseño un poco. Ahora que tenemos la forma principal, deberíamos empezar con lo que son las ramas. Entonces aquí es muy importante siempre tener unas ramas más o menos gruesas, pero tampoco fliparnos demasiado porque pensar que luego, además de eso, le vamos a añadir las hojas alrededor. Así que siempre tened mucho, mucho cuidado con no pasaros demasiado con las ramas. Algo así creo que sería un buen tamaño para lo que es el árbol que ahora mismo estamos construyendo. Tampoco hace falta que os matéis mucho en hacer una forma demasiado bonita, por lo mismo, que ya que vamos a cubrirlas al tope de las hojas pues no vamos a tener problema con eso. Simplemente colocamos por aquí, por allí, vale, un poquito de esto, luego por aquí quizá también una rama que ayude a dar algo de sombra a esta mesa que hay aquí abajo. Entonces simplemente vamos a ir sacando por aquí un poco de espacio y así vamos a ir haciendo absolutamente todas las ramas y luego lo que tendríamos que hacer sería buscar un poquito de hojas. Ostras, ¿por qué tenemos unas...? Ah, mira, las de jungla tienen como algo amarillo. Eso no sé si es nuevo o qué, pero bueno. La cuestión, vamos a ir rellenando, luego rellenaremos absolutamente todo por abajo, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya tenéis como un inicio para volver a darle un poquito de volumen con las hojas. De esa manera os aseguráis de que no se ve absolutamente nada de madera desde el exterior, que eso es muy importante. Pero bueno, si queréis que se vea un poquito aquí al inicio tampoco pasa nada. Podríais descubrirlo así un poco y ya simplemente el resto sí que lo tapáis. Y de esta manera vamos a ir haciendo todo lo que sería la forma de árbol. Esto, bueno, puede llevar su tiempo. Al final hacer cosas así orgánicas siempre es un poco más complicado que simplemente construir una casa o hacer algo pues más artificial, ¿no? Que ahí siempre lo tenemos muchísimo más fácil. Pero ya veis que se trata de intentar hacer que al menos parezca un árbol. Algo así. Entonces podríamos incluso añadir un poco más de extensión de las hojas. Lo podríamos ir añadiendo por aquí también. Darle un poquito más de volumen. Y vamos a hacer lo mismo con el resto y vamos a intentar pues poblar un poco la parte de arriba de este árbol. Y bueno, pues después de dos millones de años colocando hojas, aquí tenemos más o menos lo que he podido hacer para la parte de arriba del árbol. Ya sabéis que no soy muy experto en construcciones de este estilo. Pero bueno, me apetecía reformarlo. Así que bueno, ahora ya va apareciendo una cosa un poco más profesional. Sí que sin ser la leche. Pero bueno, vamos a intentar que al menos vaya asemejándose. Otra de las cosas que me gustaría modificar por supuesto son las paredes. Así que deberíamos de, sobre todo, añadir de vez en cuando pues algunas lianas así como de hojas que vayan cayendo desde la parte de arriba del árbol. Esto realmente es algo que le añade siempre un toque muy característico a este tipo de construcciones. Y yo creo que siempre suele quedar muy muy bien. Obviamente no os paséis. No coloquéis 20 millones de lianas. Pero sí que alguna de vez en cuando no queda mal. Además de que luego tened en cuenta que vamos a colocar también algunas lamparitas colgantes y un poquito de iluminación a través de lo que sería el árbol. Yo os recomiendo simplemente que hagáis una liana por esquina. Es decir que al final serían como unas cuatro. Si queréis alguna duplicarla así y colocar alguna cosita extra pues no sé para que parezca como más grande pues tampoco hay ningún problema. O si queréis incluso hacer que se junten por aquí en el centro y que terminen pues siempre en el mismo sitio como podríais hacer por ejemplo por aquí. También puede quedar bastante guay. No hay... No hay... O sea es que no hay como tal una norma escrita de cómo hacerlas. Así que podéis inventar absolutamente todo. Yo lo único que os digo pues es que vayáis haciendo y lo que veáis que queda bonito pues eso lo aplicáis. De esta manera pues vamos a ir haciendo un poco toda esta vegetación que siempre es lo que le queda mejor a las construcciones y de esta manera veis que hemos mejorado muchísimo el aspecto de nuestro árbol. Nos faltarían algunas cositas como por ejemplo mejorar también esta especie de balconcitos que tenemos por aquí. Vamos a colocarles bueno un poco menos de profundidad creo yo. De hecho incluso les vamos a quitar las puertas y las vallas de por aquí que no creo que sean necesarias. Lo vamos a ir retirando absolutamente todo y de esa manera las colocaremos de una forma un pelín distinta. Yo creo que aquí lo interesante sería reducir un poco el tamaño de esto. De acuerdo vamos a ir quitándolo por aquí y lo que tendríamos que hacer en todo caso es que sea más estilo terracita. Así que quizá para eso vamos a utilizar algunos slabs o sea algunas losas que quizá pues podrían ser de otro tipo de madera no una tan oscura ¿sabes? Para darle para darle ese toque podría ser algo así y quizá las esquinas quizá las esquinas sí que las podemos colocar de la madera oscura ¿sabéis? Algo algo que podría ser así y que simplemente pues se junte ya con el resto y luego por aquí también colocaríamos más de lo mismo para juntarlo de esta forma. Creo que quedaría un pelín más natural de hecho por aquí pues podríamos colocarle también como unos bordecitos algo así para que no quede tan artificial y luego por aquí por supuesto también vamos a tener que juntarlo directamente con los slabs quizá pues mira incluso te diría también ir alternando ir alternando entre los slabs ¿no? Colocando algunas cosas algo distintas de hecho creo que aquí mejor ese y así lo hacemos un pelín irregular ¿de acuerdo? De esta manera para ir colocando todo lo que sería pues los bordecitos estos que tenemos por aquí. Esta parte obviamente la vamos a rellenar para poder ya directamente cerrar así incluso te diría de las esquinas dejarlas dejarlas de esta forma y así tendríamos unas formas un pelín más redondeadas que siempre quedan bien también vamos a sustituir todo esto de aquí y ahora mismo en un momentito nos vamos a poner con el tema de de eso de los balcones ¿vale? Voy a modificar el resto y ahora volvemos. Decidí colocarles como unos pequeños tejaditos así a la parte de las terrazas además como veis he sustituido las vallas por un poco de hojas que creo que siempre le van a quedar un pelín mejor y ahora vamos a colocar un pelín de iluminación también y es que obviamente nos hace falta colocar lámparas aquí todo se basa en la iluminación ya sabéis que en las RTX es lo más importante así que vamos a jugar precisamente con eso lo he dejado todo listo para que pudiéramos colocar esto y veo que en la versión de Bedrock al parecer no funciona supongo que ni siquiera haciendo así no efectivamente ni siquiera haciendo así no funcionará así que bueno por si acaso ya había preparado estas vallas de madera y no sé exactamente cómo colocarlos y hacer dos así o si quedará como un poco demasiado quizá dos es mucho a lo mejor estaba pensando en colocar una de ellas más hacia adentro quizá pues por allí por ejemplo para iluminar en alturas distintas creo que así sí que queda bastante bien y de esta manera podemos ir pues retocando un poco todo de hecho incluso la movería esta más hacia un lateral para que quedasen un pelín más irregulares que es de lo que va a tratar esta construcción así que vamos a hacer un poquito más de lo mismo por aquí colocaremos una por ahí luego tendríamos que colocar por aquí otra más así que a lo mejor esta pues solamente va a poder ir una o tenemos que colocar las dos y bueno aunque esté a la misma altura tampoco queda mal vamos a hacer otra vez lo mismo por aquí también tenemos que colocarlas a la misma altura así que colocaremos esta por aquí espérate aquí vale de hecho mira aquí lo que haremos será colocar directamente la lámpara y ya estaría y aquí vamos a tener que hacer lo mismo ahí estaría y por aquí otra lamparita para que nos ilumine bien bien cuando estemos en la noche yo creo que de esta manera nos va a venir fenomenal de hecho incluso podríamos ahora aquí pues también hacer una modificación y colocar una de estas pero bueno creo que ya queda bien ahí en el fondo y no hay ningún problema de esta manera tenemos los tejaditos hechos y también me habría gustado retocar un pelín la puerta me gustaría que fuera una puerta pues más grande así que lo que vamos a hacer seguramente sea colocarle por aquí a los lados estos troncos así como de una forma más amplia pero todo esto obviamente vamos a hacerlo con algunos troncos un pelín más oscuros podríamos quizás aprovechar estos que son pues directamente con la madera sin corteza creo que pueden llegar a quedar bien fíjate madre mía muchísimo mejor donde va a parar yo creo que yo creo que aquí tenemos un claro ganador así que vamos a intentar hacerlo así colocaremos por aquí un poquito más y colocamos por aquí exactamente como lo habíamos hecho uy así completo no me gusta tanto no sé por qué aquí es como que me gusta más que tengan esta textura de tronco por alrededor en cambio en la versión de Java no sé si es que cambian las texturas yo me he vuelto loco pero me parece que queda mejor queda mejor directamente los troncos sin quitarles la corteza ya iremos investigando ya iremos investigando por aquí pues vamos a colocarlo de esta forma creo yo y luego aprovecharemos con algunas escaleras para darle los retoques finales que nos harían falta entonces en este caso vamos a probar con estos dos tipos de escaleras podríamos colocar aquí las escaleras más oscuras así en los laterales podría llegar a quedar a quedar bien de hecho incluso podríamos llegar a quitar uno de estos o no lo sé no lo sé es como que le falta aquí algo tiene 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 un algo aquí no me termina de convencer como quedaría pero bueno habrá que ir viendo si no pues mira la colocamos así cuadradita tampoco hay ningún problema no es un drama o incluso podríamos colocarle por aquí así y colocarle ahí el espacio así movido y de hecho así mira lo hacemos incluso aún más irregular no te digo yo no me disgusta no me disgusta para nada quizá incluso pues mira si le colocamos esto así o incluso mira si le colocamos esto de esta manera así tampoco me disgustaría creo yo vamos a quitárselo a ver qué tal pues mira así me gusta así le da un toque así como bueno un poco perdido que es lo que me gusta así que perfecto de acuerdo ahora sí que sí ya deberíamos de iniciar con el interior porque tenemos un montón de cosas hechas por aquí en el exterior obviamente pero nos toca ir modificando alguna cosilla así que vamos a pasar adentro y lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar estas mesas VIP que no me gustan para nada las voy a quitar voy a quitar la palanca también vamos a quitar esto vamos a reemplazarlo colocaremos de nuevo pues simplemente los bloques normales y tradicionales y esto de aquí que era el ascensor al parecer se ha perdido el agua pero bueno no pasa nada lo vamos a quitar también aquí vamos a colocar un espacio así y creo que lo vamos a hacer con unas escaleritas de caracol aunque sea pues un espacio pequeñito el que tenemos pues yo creo que mejor jugar con eso igual incluso mírate pues vamos a vamos a expandirlo un poco y luego ya nos los apañaremos con el interior como querramos dejarlo de acuerdo vamos a hacer por aquí también el hueco extra que sería por aquí por aquí y todo esto de acuerdo perfecto espero que me coincidan las escaleras también vamos a tener que hacer algo de iluminación aquí dentro porque nos hace falta muchísimo aunque ya solamente con las ventanas con las RTX ya entran los rayos de sol que bueno cuando cambiemos un poquito la hora del día porque ahora lo tengo parado veréis que va a ser increíble para iluminar toda esta zona de las escaleras creo que usaremos las End Rods es un bloque que normalmente no me gusta nada pero es que fijaros lo bonita que queda la iluminación cuando lo combinamos con las RTX a mí de verdad que me flipa como queda además cuando estemos en secciones pues como que se vea un poco distinto de hecho las escaleras yo creo que el diseño incluso puedo mejorarlo un poquito si le voy colocando escaleras del revés y desde luego que es que queda queda increíble queda increíble a mí me parece súper bonito como se van ajustando con la iluminación de las escaleras una vez estás en una parte que se ven desde atrás fijaros los reflejos como quedan impresionante así que vamos a ir colocando pues esta especie de torre de End Rods que simplemente pues será ir colocando una encima de otra y ya automáticamente como veis se nos van colocando de la forma correcta y así esto simplemente tendríamos que ir ampliándolo y ampliándolo y ampliándolo vamos a hacer que llegue hasta arriba del todo creo yo para iluminar un poco la parte de aquí en el tronco y que ilumine también las hojas así de esta manera para que luego desde aquí abajo también se vea iluminado hasta arriba del todo creo que nos va a quedar súper bien así que por ahora esta va a ser la forma de colocar la iluminación de las escaleras voy a modificar todo eso de colocarlas por aquí abajo y a ver si queda un pelín incluso mejor he estado haciendo por aquí también una reestructuración de los cristales como podéis ver también he cambiado la hora del día porque en el amanecer he visto que mola un montón la luz así que ahí lo tenéis pero sobre todo he reducido el número de ventanas creo que así muchísimo mejor además de que bueno ahora las lámparas se ve un pelín más como iluminan al estar un pelín aún de noche así que bastante guay la puerta también la he hecho más simétrica la verdad que me gustaba más de esta manera así que he hecho el cambio y ahora voy a modificar los interiores en un momentito os los enseño y aquí lo tenemos he estado reestructurando durante un ratito el interior y como podéis ver aparte de que ha venido el señor comerciante he estado construyendo pues aquí abajo lo que sería como un estilo de pad preferiría que la parte de arriba siga siendo como un restaurante porque además tampoco es que pueda hacer mucha cosa más allá de colocar lámparas y la verdad que me gusta este estilo así que le da simplemente las enrots en el centro creo que ya queda bastante bien y como os dije tampoco quería tocar demasiado la parte de arriba pues bueno tenemos ahora estas pequeñas mesitas sería como una zona así de estudio quizá podríamos también añadirle alguna cosa extra pero la verdad que no no quería tocar demasiado porque ya con la parte de abajo preferí dedicarle más tiempo y dejarlo bonito y así es como lo hemos estado haciendo básicamente construido aquí como lo que sería una barra de bar en la que tenemos una iluminación naranja que viene de aquí abajo así un poco más cálida creo que le encaja más este estilo taberna luego por aquí obviamente tenemos unos cuantos barriles tenemos los stands de pociones para que parezcan como los tiradores de cerveza o lo que sea de refrescos y luego por aquí tenemos incluso pues lo que sería para lavarse las manos también todo lo que son la zona de las sillas a excepción de esta de aquí que la he hecho un pelín más abierta tenemos todo como veis esta especie de zonas como medio cerradas que es algo muy típico de los pubs y que creo que está muy guay porque así te sientas aquí con tus amigos y tampoco te molesta demasiado el resto de gente simplemente estás aquí charlando y tan tranquilamente le he puesto iluminación debajo porque es que creo que es algo que debemos aprovechar o sea este tipo de efectos de iluminación ya veis como queda es que tú sacas esto así y parece un render no parece el maldito minecraft así que es impresionante y por eso mismo pues lo he estado colocando debajo de todas las mesas ya veis que queda súper súper bien y los cristales pues así un poco más pequeñitos también nos dan más juego a tener cosas en las paredes además de todo eso he remodelado un pelín la cocina no le he querido tocar tampoco demasiado pero como podéis ver he añadido por aquí unas luces también hechas con end rods encerradas aquí dentro con las trapdoors para que de este toque como que sale solo por en medio la iluminación y luego le hemos colocado algunas lámparas he modificado la isla de la cocina para hacerla con cuarzo y lo mismo con los bloques de aquí a los lados y poco más de esta manera tendríamos absolutamente todo el restaurante totalmente modificado fijaros lo que era antes y lo que es ahora la verdad que es una auténtica locura espero que os haya gustado un montonazo la modificación si tenemos un montón de likes en este vídeo por supuesto os voy a traer más de este estilo así que ya sabéis como digo siempre esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees gracias 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 por ver el video